¿Han pasado muchas cosas en 30 minutos? Para no volverlas a chequear y luego ya al final era muy complicado el enfado, la frustración por cómo ha ido el partido y realmente la situación tampoco cambia tanto, solo que queda una jornada menos, hemos dejado escapar una oportunidad muy buena, eso lo sabemos, que ojalá se pueda presentar y mirar hacia adelante, no hay más. Sí, este año está siendo un año con momentos buenos y los momentos malos intentando llevarlo lo mejor posible, gestionarlos porque no es fácil y el de hoy es un momento duro por todo lo que ha sucedido, que ha ocurrido muchísimo y ahora pues pasar el mal trago y a partir del lunes ya preparar lo siguiente. Están 8 partidos y 24 puntos, entonces tenemos que seguir adelante. Sí, pues creo que, como dije, empezamos bien y como dijiste, pues que las cosas pasaron y no nos podemos recuperar, pero bueno, así es el fútbol y hay que recuperarnos. Así es, o sea, no podemos agachar la cabeza y todavía queda mucho, entonces hay que seguir por adelante. Sí, claro, o sea, nos gusta jugar aquí en casa y tener el apoyo de la afición, entonces vamos a salir por adelante y pues sí.